Bien, ya que Maxell no ha dicho su video análisis a pedido, este video será el equivalente a su video a pedido, empecemos. Capa 1, todos los saben. Tiene otros amigos. Además de Biblio Pelicomic, y antes Ghost, tenía de amigos a Nunca Mais, a Jessica Mercer y otros manes que aparecen en su trailer sus favoritos. Es fan de Power Ranger, Ben 10, Amogus, Five Nights at Freddy's y la saga Delta Compañerismo. Siempre participa en todos los concursos de Biblio Pelicomic, su arrepentimiento. Siempre borra sus videos, borro sus anteriores participaciones en los concursos de Biblio Pelicomic y Kappa 2, solo los que lo siguen desde el boom de SNK lo saben, él fue el primero en hacer Vegeta en SNK así como Demon SNK si, sacó esos fanfics antes que el resto, de hecho fue por eso que Ghost sacó Carnage en SNK, porque Venom ya estaba registrado y en subversión de Vegeta decía en homenaje a Maxell 999 hizo Ruby 10. Maxell ha hecho bastantes fanfic equivalentes a lo que haga Biblio Pelicomic, como Ruby 10, el equivalente a Chip se llamaba Timmy, siendo la competencia de Eren con el Omnitirx que habían armado ha realizado diversas colaboraciones con Ghost Lucho hasta el final y Biblio Pelicomic, mas ellos nunca han salido en su canal Maxell tiene nombre de físico, así como Maxwell se llaman como el científico de las leyes del electromagnetismo series anteriores. Entre las series anteriores tenía, si Eren se transformaba al inicio, Vegeta en SNK, mata a Shingeki, donde siempre eran personajes distintos, como Hulk, Marvel Zombies, Dandy Fandom en SNK una constante en sus fanfics es que Eren, muere al inicio y Mikasa se enamora de otro personaje en cuestión, la excepción en Vegeta en SNK, debió a que borra sus vídeos, Biblio Pelicomic ha salvado algunos de esos aún sin su consentimiento Kappa 3, los que lo siguen desde el principio, ha tenido varios canales. Entre ellos Moranubis que se hacía pasar por su primo sus canales usaban fotos distintas, pajarón, personajes suyos, cosas de Resident Evil, Jason Bournes, etc. Se llamaba Maxell999 y subía fanfics a fanfiction.net. Su foto era el dibujo feo de un pajarillo en los fanfics que suba a fanfiction.net tenía su propia versión de Deadpool que era King Dragon, el cual fue su foto de portada ocasionalmente King Dragon y León Ninja se han enfrentado tanto en fanfics como en una animación oficial de Biblio Pelicomic donde a veces gana León, a veces gana Dragon y Apses empatan predijo el retumbar, en su fanfic de Vegeta cae en SNK, donde Eren hace el retumbar mientras los guerreros Zeta morían por los androides, bueno, no predijo pero era obvio será un completo misterio como Cell consiguió el poder del titán fundadores fan de Tolencio a quien ha hecho parodias perdidas, alcfunas fueron usadas como escenas post créditos dibujos y parodias perdidas salvadas por Biblio, tenían dibujos de Alex Mercer y compañía haciendo vidersas cosas el canal de Biblio Pelicomic, Ghost luchó hasta el final y Maxell999 tenían un lore, una historia de fondo donde Biblio Pelicomic vivía con Isayama, se quedaba atrapado, Ghost lo rescataba y Maxell lo volvía a secuestrar, terminando con una guerra multiversal por Isayama, donde al final Isayama vive con Ghost Isama su capa 4, solo quienes lo siguen más allá de Youtube, el canal tenía Facebook oficial, su canal oficial se llamaba como Maxwell Duskman, donde contactaba con otros Youtubers usando su propio Facebook personal porque no tenía amigos en la vida real, al final volvió a llamarse como su nombre real luego de meterse en cosas peligrosas donde su vida peligra, y de ahí en Faseboxen pueden saber muchas cosas en su Fasebox subía memes del Teamate y Shinheki conoció a Ofe del Lobo, se parece a Kakashi Ataque 0800 apariciones en Biblio Pelicomic, aparece en varios sobreviviendo si de vez en cuando algún video como invitado es un perro de Biblio Pelicomic, bueno, lo era antes, antes era un tío manipulable que hacía todo lo que se le ordenase como si fuese un perro torneo de fanfics cancelado, antes, cuando todavía se llevaba bien con Ghost y Biblio, hicieron un torneo donde competían a sus personajes donde el tercero decía quien ganaría el ateo y comunista, creó la comunidad de Biblio Pelicomic en Proyecto Z y fue baneado por ello no es Otaku, sino Freak y conoce muchos animes y series, especialmente Marvel y la serie Lucifer K5, solo Biblio Pelicomic lo sabe, ahora tendría su canal 1000 suba porque lo borro cuando llegó a los 200 en el boom de la segunda temporada de SNK cambiaba las historias que hacía como la de Goku en SNK, que cambió la perdida de cola por golpe, el canal Jueger es otro canal de Maxell tuvo una pelea con Ghost, porque Ghost le dijo que borre su canal y cree otro desde cero como él lo había hecho odia SNK, pero ahora le gusta porque Eren mato y se murió Jessica Lmer moralmente en Discord donde estaba ella, pero ya no usa Discord en común con Biblio Pelicomic, Maxell conoce secretos entre ellos para filias de Biblio y su identidad secreta a Maxell lo crió su abuela, y está de acuerdo con Biblio que internet no es lo mejor será que los padres no dejen a sus hijos en internet solos es un enviado a misiones por Biblio Pelicomic, varias de las cosas que ha hecho y comentado en otros canales y páginas ha sido porque Biblio se lo pidió, son tantas que no que Pan conoció a Zeus, si, un día fue secuestrado y conoció el panteón griego, pero lo devolvieron, casi se muere una vez porque un tifón pasó por encima de su casa Maxell conoció QBiblio en el vídeo de que hubiese pasado si la donde le dio muchas ideas a Biblio, así que el hecho de que Biblio se haya dedicado a los fanfics es culpa de Maxell999, con quien okaconalmente le dice cosas random y solo le responde con la palabra que Biblio más odia, la palabra Enoch. Ahora, Maxell999 rechazó su acceso al blog en tía, pero cualquiera que hable con él puede pedirle que le transfiere ahora solo queda el fanfic a pedido, pero puede tener otro vídeos a pedido si hace otro sobreviviendo o si hace el iceberg de Biblio Pelicomic.